Hace cuatro años desde que el mundo tuvo que frenar en seco. La pandemia de COVID-19 nos hizo parar, distanciarnos y aprender a vivir de una manera diferente. La distancia social, el gel hidroalcohólico y las mascarillas se convirtieron en los mejores amigos de toda la población. Ahora, gracias a la vacunación, se ha logrado convivir con el virus. El 14 de marzo de hace cuatro años, el hoy era angustioso. El mañana fue una quimera incierta. Entonces no lo sabíamos, pero aquel fue el día que empezamos a amecer. Hubo momentos tristes, hubo momentos de alegría cuando dábamos algún alta en la uvi y salía el paciente, era un día de fiesta. Hubo momentos de mucha angustia, de tristeza, yo he visto a compañeros impotentes. Miles de fallecidos, el virus descontrolado, falta de material de protección para los profesionales sanitarios y una evidencia sobre la infección que cambiaba continuamente fue la realidad a la que se enfrentaron todos los sistemas de salud del mundo. Tras meses de incertidumbre y medidas cambiantes, en diciembre llegó la vacuna. Yo creo que fue la salvación de tantos. Fueron, creo recordar, cuarenta y tantos millones de vacunas los que se puso. Intentamos además también ayudar a otras naciones de fuera que nos pedían ayuda y que eran más pobres. Después de una campaña de vacunación histórica y el compromiso de toda la sociedad para salir de la crisis, el gobierno ha querido rendir homenaje a todos aquellos que se dejaron la piel durante el peor periodo de la pandemia y también posteriormente. Las enfermeras, indudablemente, han estado presentes. Yo creo que en ese momento para mí fue uno más. No fui consciente de lo que estaba transmitiendo con ese pinchazo al exterior. He sido después consciente, cuando he visto las imágenes. Ese día con ese pinchazo llevé la esperanza y la alegría a todos los hogares. Bueno, pues administró el pinchazo más visto de la historia de España. Yo creo que aquel 27 de diciembre, en fin, que fue un día para la historia de nuestro país. El apoyo entre todos fue primordial para vencer al virus. Ahora el principal objetivo del sistema es no olvidar lo que el COVID nos enseñó ni dar la espalda a quien nos cuidó.